Hola buenas tardes, hoy les traemos unos ricos cantaritos, a mi estilo estos se hacen mucho en Michoacán, en las ferias y espero y les guste. Empezamos. Tenemos toronja, naranja, el cantarito, tenemos un square, tenemos agua mineral, tajín, nuestra jarra con hielos, limón, sal y aquí tenemos el tajín, tenemos chamoy, naranja y rebanadas de limón también. Empezamos. Aquí ya tenemos unas naranjas exprimidas, vamos a ponerla en la jarra, ahora vamos a poner las toronjas, al jugo de la toronja, vamos a poner agua mineral, al gusto, vamos a poner soda, refresco de toronja también. Ahora vamos a poner los limones, esta bebida lleva tequila, cada quien le pone su tequila al gusto, nosotros no le vamos a poner ahorita, porque no sabemos si se ha permitido, así que cada quien le pone su tequila. Ahora le vamos a poner un poco de sal, vamos a ponerle tajín, movemos, ahora vamos a poner la naranja y vamos a poner nuestros limones. Ahora vamos a poner nuestro cantarito en el chamoy, lo vamos a embarrar, que quede bien embarradito, bien embarradito, ahora vamos a ponerle sal de grano, escarcharlo, ahora lo vamos a pasar al tajín. Y ahora servimos, como les digo, cada quien le pone su tequila a su preferencia, a su gusto, espero y les guste y muchas gracias y compartan y gracias por el apoyo.